Hola, bienvenido nuevamente a este canal, vamos rápidamente a revisar el mundo cripto BTC está haciendo un movimiento muy importante, que se habló en la mañana que rompiéramos las 50 que vinieramos a buscar un rompe y apoya, es lo que está buscando hacer BTC en este momento vamos rápidamente a la gráfica a revisar que está haciendo, lo tenemos a 43.772 lo que necesitamos, ya hicimos el rompimiento de las 50, fue con mucha fuerza lo que necesitamos ahora es un apoyo en las 50 y nos fuimos a buscar la 200 como mínimo, esos 48.000 dólares lo que se está cumpliendo fue la banderita que hablamos también en el video de ayer, que se está cumpliendo la banderita dice que la vela, esta vela envolvente, vela elefante que se formó, va a ser el mismo tamaño hacia arriba ok, estamos esperando que venga a buscar esos 46.000 dólares, y donde están los 46.000 dólares, estamos en la 20 semanal ok, esa es la resistencia que va a tener BTC a corto plazo a esos 46.597 esperemos que ahí sea, eso va a ser una zona de 20, una zona para tomar ganancias para muchas personas pero como nosotros vamos hasta donde el precio nos lleva, hasta donde el movimiento nos lleva recordando que yo no soy tu asesor financiero, ni esto es una idea de inversión pero ahí muchas personas van a tomar ganancias a partir de los 46.000 dólares ok, que puede pasar, ya cambiamos de tendencia, ya salimos de la tendencia bajita que tenemos aún no, ok, necesitamos por lo menos que venga a buscar la 200 en la diaria pero que no la perdamos, pero esto es importante, la 200 en la semanal va a ser una fuerte resistencia que le va a ser difícil a BTC romperla lo que podemos hacer es venir a tocarla y desplomarnos nuevamente ojalá que no haga eso, sino que entre a bastante volumen rompamos esta 20 semanal y la 50 al mismo tiempo y los posicionemos por encima de los 48.000 dólares en la semanal eso sería lo más perfecto que nos podría pasar en BTC pero a corto plazo podemos tener esta fuerte resistencia que va a ser la 20 en la semanal, ok, por el movimiento que está haciendo BTC en este momento me gusta, alcista, ok esto es lo que necesitamos muchachos que venga a apoyarse en las 50, que no la perdamos que no la perdamos, no va a ser muy importante los que van por ruptura, ya tenemos la ruptura lo que necesitamos es el apoyo pero lo que puede suceder es también lo que hizo el día viernes y sábado que rompimos, pero no vino a textear ok, no vino a hacer retesteo sino que siguió subiendo lo probable es que también lo siga haciendo en este momento BTC que no venga a textear las 50 sino que nos vayamos nuevamente por lo menos a buscar esos 45.000 dólares que ya sabemos que es la resistencia que tenemos en la 20 semanal si la rompemos, pues nos fuimos a buscar la 200 a esos 48 ahí también puede ser una fuerza de resistencia para BTC para venirse nuevamente a buscar a retestear las 50 otra vez pero el movimiento que lleva BTC en este momento alcista, muy bonito los que ya le pegamos desde abajo muchachos excelente que puedes hacer tú en este momento si no tienes BTC o quieres agregar más BTC le podemos pegar a los 43 cautela porque si perdemos las 50 si la regamos ok ahí la regamos lo que no necesitamos es perder las 50 puedes entrar una entradita ahí a los 43 y venir a sacar ganancias cuando esto venga a buscar la 248 49 mil dólares lo que podemos hacer en este momento entrar por ruptura aquí está difícil porque puede caer nuevamente por debajo de las 50 meternos en comprensión entre la 20 y la 50 pero acá podemos hacer una entrada está arriesgada muy arriesgada en movimiento yo no soy tu asesor financiero para decirte que no hacer o que no hacer con tus criptos pero ahí estaríamos entrando nosotros a los 43 para ir a buscar ganancias a partir de los 48 mil dólares ahí tomamos ganancias aquí ya se tomó un poco de ganancias cuando vino a romper las 50 también algo de profit ok recordando es lo que estamos haciendo trading los que van acumulando para largo plazo ustedes no están haciendo nada sino que se van con un movimiento hasta donde nos lleve el precio si quiere ir acumulando más lo podemos hacer en los retrocesos que haga en este caso a la que viene a buscar las 50 y nos fuimos hasta los 200 pero tampoco la puede venir a buscar como ya lo hizo anteriormente el sábado que Isabela no no retesteó la 20 en este caso puede ser lo mismo no puede retestear las 50 veremos a ver que pasa en las próximas horas ok pero la banderita se formó y se hizo muy bien en lo que buscábamos que la vela de hoy día que se formó a las 7 de la noche que se formara por arriba del cuerpo de la vela que terminaba diaria ok y lo está haciendo ojalá que siga volumen no tenemos en este momento eso si no tenemos volumen no lo está acompañando lo que puede pasar es que lateralicemos en este movimiento ok eso sería malo para BTC porque estaría perdiendo el movimiento estaríamos perdiendo fuerza y nos meteríamos debajo de las 50 es lo que no queremos sino que el movimiento siga hasta arriba por lo menos que se cumpla la teoría de la banderita que vengamos a buscar esos 46 mil dólares teoría lo más mejor que nos podría pasar resumiendo movimiento que llega a BTC estupendo genial con movimiento alcista no cambio de tendencia ahora seguimos en tendencia bajista con BTC ok porque necesitamos romper la 200 para que cambiemos de tendencia ok pero esto ya lo hicimos en el pasado ya lo hizo BTC en el pasado cuando vino a buscar los 29 los 30 mil dólares rompimos y nos fuimos ok esperemos que eso esté haciendo nuevamente BTC que no la detenga sino que recordando si no pasa nada extraordinario en el mercado de valores en la bolsa general BTC va a seguir con el mismo movimiento ok pero si el mercado corrige con fuerza o si las tensiones que están pasando en Rusia continúan y se siguen incrementando BTC podría retroceder nuevamente a la 20 o por debajo de la 20 así que debemos estar con cuidado las entraditas que estamos haciendo acá puedes hacer una no te estoy diciendo que la hagas nosotros la vamos a hacer pero significa que nosotros lo hacemos no significa que tú la vayas a hacer porque mi gestión de riesgo no es la misma la que tú tienes ok ojo cuidado con eso siempre no solo porque alguien se está metiendo tú lo vayas a hacer siempre es tu propio análisis tu propia investigación tu propia gestión de riesgo para minimizar la pérdida nunca inviertas más de lo que no estás dispuesto a perder por favor siempre ok y nunca sigamos a terceros en los movimientos que estamos haciendo por favor ok pero lo que está haciendo BTC en este momento excelente vamos a revisar Ethereum que está haciendo siguiendo a BTC siguiéndolo ahí la tenemos por debajo de la 50 en este momento a los 3139 aquí podríamos tener una ruptura también de la 50 ok pero la 50 en Ethereum va a ser fuerte resistencia también que pudiéramos que el precio venga a buscar la tendencia nuevamente estaríamos hablando de esos 3044 pero si la rompemos recordando que los movimientos que está haciendo Ethereum son un poquito más fuertes que lo que está haciendo BTC podríamos venir a buscar esos 3500 los importantes Ethereum que rompió la estructura bajista que tenía ok muy bueno muy excelente el movimiento que está haciendo Ethereum también pero mire el volumen a puras penas se ve no tenemos volumen necesitamos más volumen para romper esas 50 porque no vamos a tener rechazo y vamos a venir a caer nuevamente en el canal bajista o la tendencia bajista que tenemos aún en Ethereum ok todo va a depender del movimiento que haga BTC si BTC continúa con ese movimiento con fuerza hacia arriba Ethereum lo va a acompañar y todas lo van a acompañar repitiendo si nada extraordinario pasa en el mercado en general o en el mundo BTC va a buscar esa 200 esperemos que sea así ok pero Ethereum tenemos rechazo en la 50 para seguir cayendo por lo menos para venir a buscar esos 3051 que son pegados a la 20 recordando que Ethereum está en una compresión entre la 50 y la 20 nosotros vamos a entrar en la parte baja de la compresión que ya sabes que serían esos 2942 por ahí para poder entrar o los 3051 para poderle pegar esas son las posibles zonas para pegarle Ethereum en este momento porque tenemos rechazo en la 50 ok acá no entramos arriba en la compresión estaríamos en la parte baja este rechazo es muy significativo para Ethereum en este momento lo que necesitamos es un rompimiento de la 50 ok un apoyo por lo menos que vengamos a buscar la 50 esos 33500 lo que puede hacer Ethereum pero lo que estamos viendo volumen no hay y hay rechazo en la 50 eso no es bueno para Ethereum a corto plazo ok porque si esta mecha o esta vela pasa o supera la vela verde que tenemos acá el movimiento va a ser bajista vamos a posicionarlo nuevamente por debajo de la 20 y es lo que no queremos en este momento que nos metamos en la estructura o el canal bajista que tenemos acá de Tigrio ok como repitiendo todo va a depender de BTC que si BTC pierde la 50 lo metemos nuevamente en la compresión entre la 20 y la 50 Tigrio no va a hacer pero lo está haciendo con mucha más fuerza que está haciendo Ada en este momento queriendo romper las 50 también todas van a tener la misma estructura que BTC queriendo romper las 50 o estar ya un poquito arriba de las 50 ok lo que necesitamos acá entraríamos no rompe y apoya necesitamos ya te enseñamos cuál es un rompe y apoya ok rompemos la vela viene a retestear nuevamente pero no rompemos las 50 hacia abajo es entrar por un rompimiento y un apoyo pero en este momento no está sucediendo por las entradas ya se te dieron acá de Ada Dogecoin que está haciendo Dogecoin espero que haya sacado algo de ganancia acá a partir de los 17 centavos y que estamos esperando aquí si hay un rompe y apoya es lo que estamos esperando en Ada rompimiento y que venga a apoyar que no perdamos las 50 por favor si perdemos las 50 abordar abordar la operación ok podemos entrar a los 16 y nos fuimos a buscar la 200 por lo menos o 21 o 20 centavos para sacar ganancia este ejemplo si está muy vivo ahí esto es un rompimiento ya pues ya rompemos la B la viene a retostear la 50 no tenemos que perderla no tenemos que bajar por debajo sino que que la sostenga y nos fuimos hasta la 200 muy bonito el movimiento que está haciendo Dogecoin en este momento tenemos acá a Chiba también sacando ganancias muchachos espero que hayan sacado algo de ganancias algo de profit recordando no soy tu asesor financiero pero ganancias siempre se tocan ok o se toman que podemos entrar aquí a Chiba cuidado porque podemos meterlos nuevamente por debajo de la línea móvil pero este movimiento podría ser hasta arriba porque volumen lo está acompañando ves como la diferencia entre BTC y Etiro a estas criptomonedas les está entrando mucho ahí podríamos entrar a mucho volumen el problema este movimiento podría venir a buscar esos 39.28 cuidado ok cuidado porque puede retroceder nuevamente el movimiento que tiene es alcista muy alcista en Chiba en este momento si yo entrar ahí lo haría con cautela pegado a las 50 a partir de los 29.47 y hasta carganancias cuando venga a buscar los 35.04 nuevamente o los 40.08 ok sol que está haciendo en este momento sol ahí también apoyo en la 20 que podríamos meterlo a los 116 a mí me gusta a partir de los 112 o los 113 pegadito a la 20 y lo fuimos a buscar ganancias hasta las 50 a partir de los 137 si tú no tienes nada de sol lo dudo que no tengas que no le pegaste las entradas que te trajimos a partir de los 86 87 dólares incluso los 82 dólares que estamos haciendo nosotros vamos con un movimiento hasta donde nos lleve esta cripto porque el proyecto que tiene sol me gusta para largo plazo ok podríamos entrar pegadito a la 20 ok aquí hay un rompe y apoya pero estamos apoyando mucho tiempo y cada vez que tocamos una resistencia un soporte ese soporte tocarlo tantas veces se va a ir debilitando el movimiento y vamos a romperla ya sea para abajo o vamos a tener un repunte hacia arriba venir a buscar las 50 es lo que podría pasar en este momento en sol ok ahí tenemos un rompimiento y apoyo ok por 4 días ya esperemos que vengamos a buscar las 50 pero todo va a depender de BTC todas están ahí rompiendo 50 por encima de las 50 acá más nada acá no entramos aquí ya se sacó ganancia la entrada de maná por lo menos ahora va a la 20 a partir de los 283 o por debajo de la misma a partir de los 258 las entradas ya se dieron pegadas a la 200 vamos con el movimiento hasta donde nos llegue pero siempre sacando algo sacando algo de ganancia ok XRP mira este movimiento que hizo XRP los que le pegaron las entradas que te trajimos a partir de los 55 los 59 pero que estén sacando ganancia o que hayan sacado algo de ganancia el movimiento puede continuar hasta la 200 ok venir a buscar los 94 para entrar acá ya no ok ya no podemos entrar acá al menos que estuviera pegado a las 50 rompimiento y apoya acá ya no el movimiento puede seguir ya te dije el movimiento es alcista puede venir a buscar la 200 incluso penetrarlo un poco a los 98 o arriba del dólar pero acá ya no entramos al movimiento ya se dieron ok ICP donde la tenemos en compresión entre la 20 y la 50 que podríamos entrar a los 24 ya no ok ya a mí me gustan los 19 y 18 que ya se dieron si podríamos entrar si tú quisieras ahí por rompimiento pero es muy cauteloso esto ok yo no entraría ok yo no soy su asesor financiero repitiéndolo pero yo no entraría ahí a los 24 y esperaría que rompa la 20 nuevamente hacia abajo para poder entrar a esto ok seguimos lo mismo con DOT en medio de la compresión no entramos 22 es pegado a la 20 por lo menos a los 21 o 20 las entradas que se dieron abajo muy buenas vamos a sacar ganancia a la 50 lo vamos hasta la 200 ok el movimiento que está haciendo DOT también es interesante abajo la tenemos en medio de una compresión acá no entramos ok las entradas ya se dieron también por debajo de la 200 Litecoin la tenemos rompiendo la 50 puede ser un rompe de apoyo como ya lo hizo acá vamos ahí podríamos entrar pero una parte más baja a partir de los 135 a buscar la 200 ok todo va a depender repitiendo el mismo el movimiento que está haciendo BTC el link ahí también la tenemos rompiendo la 20 puede haber un apoyo más abajo a partir de los 18 podríamos entrar a los 18 ir a buscar la 50 también los 20 si tú no tienes nada el movimiento son arriesgados todos los movimientos que podríamos hacer son arriesgados porque BTC se puede desplomar ok Matic aquí no entramos en la parte de arriba la compresión jamás estaríamos pegadito a la 20 a partir de 1.81 ahí no tenemos entrada Teta por ejemplo donde tenemos a Teta casi pegando a la 50 tampoco entraríamos en Teta en medio de la compresión no entramos entraríamos en la parte baja a partir de los 334 para pegarle a Teta y otra donde la tenemos ahí también todas están en compresión y en medio de la compresión donde no les están dando entrada ok 99 centavos me gustaría por debajo por debajo de los 94 92 para poderle pegar e ir a buscar la 50 por lo menos esos 1.8 y otra no los está dando entrada en este momento ok de esos ahí hay un apoyo en las 50 podría ser pegadito a los 4.9 para pegarle pegar e ir a buscar la 200 los 4.90 sacando ganancias por lo menos sacando algo de profe el problema es que todas se pueden devolver si BTC lo hace también así que cuidado todos estos movimientos son quirúrgicos lo que estamos haciendo ok yo diría mantener los manitos abajo pendiente del movimiento que está haciendo BTC la XS la tenemos en medio de una compresión entre la 20 y la 50 tampoco entraríamos ahí a los 66 dólares al menos que tuviéramos un rompe y apoya que ya tú sabes ya lo conoces cómo funciona ok las entradas fueron aquí a partir de los 44 vámonos con el movimiento si una vez reviente la 50 saca ganancias a partir de los 94 que venga a tocar los 100 dólares nuevamente ok Bet que está haciendo Bet la tenemos ahí casi tocando la 50 tampoco tenemos entradas sino que la entradita fue el día de ayer a partir de los 0.6 centavos va a sacar ganancias cuando entonces vamos a buscar los 7 centavos una vez reviente la 50 tengamos un rompe y apoya podríamos apostarle a Bet ahí a partir de los 7 centavos ir a buscar la 200 esos 10 centavos ok Luna que está haciendo Luna en este momento queriendo romper la 20 aquí podríamos tener una entrada las entradas ya se dieron acá el 1 pegadito la 200 el que no la tiene podría ser una entrada por rompimiento acá un apoyo a la 20 que no la perdamos esos 59 dólares si nos metemos más abajo ya no podemos hacer nada este movimiento la vela tiene que convertirse en verde por lo menos meterse esos 59 60 dólares ese es el apoyo que necesitamos y lo juguemos a sacar ganancias a la 50 a partir de los 72 arriesgado el movimiento porque puede regresar y venir a buscar la 200 que sería la mejor entrada que haríamos en este momento ok Algorand ahí tenemos un apoyo también ahí podríamos entrar en algo pegado a la 20 a lo 107 venir a buscar ganancias a partir de la 50 a lo 127 arriesgado yo no soy tu asesor financiero pero acá podríamos meter una pequeña entradita ahí por rompimiento y apoyo ok varias los están dando esa entrada San aquí no tenemos entrada rechazo en la 50 para venir a buscar la 20 nuevamente esos 4.14 sería una pequeña entradita la segunda de nosotros sería pegadita a la 20 172 rose que está haciendo rose en este momento rompiendo la 50 ahí podríamos entrar en rose podría ser ya de los 38 un rompimiento y apoyo ahí lo fuimos a buscar por lo menos los 42 todo esto está arriesgado muchachos está arriesgado aquí se ve interesante el movimiento que está haciendo rose para ir a buscar por lo menos esos 42 centavos pero está arriesgado el movimiento que tiene es alcista pero podría retroceder nuevamente meterse en comprensión entre la 20 y la 50 pero este rompimiento y apoyo lo está haciendo muy bien ok ojalá que lo siga haciendo pero está arriesgado ahí ok hasta irse en corto está arriesgado si los que quieran serán cortos ir a apostar en contra cuidado porque los movimientos que están haciendo btc y todas es alcista ok en g donde la tenemos la tenemos en este momento pegado ahí a la 200 ahí tampoco tenemos entrada block la tenemos por debajo de la 20 a partir de los 2 centavos que podríamos entrar a block si estás pensando para largo plazo no te importa si esto retrocede podríamos pegarle a partir de los 2 centavos a block tremendo proyecto también en metaverso para largo plazo ok gala mira gala la tenemos ayer teníamos una entrada en gala rompiendo las 50 espero que si le pegaste hayas sacado ganancias a partir de los 38 en gala podríamos entrar en gala la voz interesante gala fíjate para pegarle a los 35 centavos y venir a buscar la tendencial que venga a buscar a los 48 podría ser o esperar que venga a apoyar a las 50 a los 33 y lo vamos a buscar simplemente otra vez la tendencial que podría ser también ese movimiento el problema es que si la perdemos la 50 podemos venir a buscar la 20 o caer por debajo de los 23 nuevamente ok son arreglar los movimientos muchachos hay que ser muy cauteloso los movimientos que están haciendo mira aquí tenemos un rompe y apoya para pegarle en crow también ok entras a los 49 y venimos a buscar como mínimo los 58 52 centavos pero ahí tenemos un rompe y apoya muy definido que podríamos pegarle a crow ok me gusta el problema que todas estas que los están dando si tú ves una criptomoneda que esté así tocando la 50 podemos entrar por rompimiento y apoyo ok pero con cuidado porque todo va a depender de BTC porque si BTC pierde la 50 todas lo van a hacer ok todo va a depender del rey si se cae y truena por debajo de la 50 todos la van a acompañar pendiente de movimiento ojalá que se cumpla la teoría de la banderita que por lo menos venga a buscar esos 46 mil dólares que estamos hablando que es la resistencia de la 20 en la semana ok muchachos esto es todo por el momento pendiente el movimiento que está haciendo BTC es muy importante ojalá que siga este movimiento hacia alza y por fin salgamos del hoyo hemos estado mucho tiempo ya metidos por lo menos que venga a buscar la 200 esos 48 mil dólares para ir sacando algo de ganancia algo de profit pero repitiendo los que van para largo y los que están acumulando no hacemos nada lo único que hacemos es acumular cada vez en cada retroceso que está haciendo ok ojalá que venir a buscar nuevamente esos 35 36 mil dólares para incrementar nuestras posiciones pero lo que estamos acumulando pero lo que necesitamos que ya salga de este hoyo para ir sacando algo de ganancia ok nos vemos en la próxima que Diosito me lo bendiga cada uno de ustedes cuídense mucho que pasen una estupenda noche pendiente del movimiento que está haciendo BTC en este momento que es muy interesante y alcista ok pronto va a haber cambio de tendencia veremos a ver que pasa en las próximas horas en los próximos días bye bye cuídense mucho que Diosito me lo bendiga cada uno de ustedes bye bye